Nicolás, Ricky y la niña Charita Miela, este es la pena Mi corazón me falla porque no sé estar un día sin verte Amor no te me falla, quédate que yo no quiero perderte Quédate por favor, ya no le hagas más daño al amor Porque sufro y sufro, no te vayas mi corazón Si te vas mi vida se acaba, mami no quiero que te vayas Quédate mi amor, te pido perdón por todo lo que pasó Si te vas mi vida se acaba, mami no quiero que te vayas Quédate mi amor, te pido perdón por todo lo que pasó Mario Cadena, Jason Cabarca, Bertelio y yo quiero corales Mi corazón me falla porque no sé estar un día sin verte Amor no te me falla, quédate que yo no quiero perderte No sé qué será de mí si no te tengo ahí amor, amor Yo me podría morir si no te tengo corazón, amor No sé qué será de mí si tú no estás juntito a mi bebé Me moriría por ti si no te volvería a ver mujer Roberto Herrera, Tainera en rollo, Michael el Monkey en el muro de los lamentos Si te vas mi vida se acaba, mami no quiero que te vayas Quédate mi amor, te pido perdón por todo lo que pasó Si te vas mi vida se acaba, mami no quiero que te vayas Quédate mi amor, te pido perdón por todo lo que pasó Ronald Herrera, Yami, Tecla, DJ Nicolás Junior Este lo fue el mío No te vayas de mi vida, ven amor que no quiero perderte Ay, quédate a mi lado por siempre, mamita mujer Que no quiero perderte No te vayas de mi vida, ven amor que no quiero perderte Ay, quédate a mi lado por siempre, mamita mujer Que no quiero perderte Porque sufro, sufro, ay si no te tengo Ay, mamita, quédate Te lo ruego, que sin ti me muero, ven amor que me desespero Porque sufro, sufro, ay si no te tengo Ay, mamita, quédate Te lo ruego, que sin ti me muero, ven amor que me desespero Alexis Récord, Easy Wizard No te vayas de mi vida, ven amor que no quiero perderte Ay, quédate a mi lado por siempre, mamita mujer Que no quiero perderte No te vayas de mi vida, ven amor que no quiero perderte Ay, quédate a mi lado por siempre, mamita mujer Que no quiero perderte Si te vas mi vida se acaba Mami no quiero que te vayas Quédate mi amor, te pido perdón Por todo lo que pasó Si te vas mi vida se acaba Mami no quiero que te vayas Quédate mi amor, te pido perdón Por todo lo que pasó Oh 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 Gracias.